Hola a todos, hoy os voy a enseñar la última cámara que estoy probando, la GH4, que viene incluido en el kit con un 14-140mm, es un objetivo bastante versátil, es un angular de 28mm y un zoom de 280mm, viene con estabilizador y lo que he estado probando es una lente bastante versátil, aunque no es muy luminosa, pero rinde bastante bien, cumple su propósito. Y sobre el GH4, pues quiero decir, es una cámara, ya veis, de aspecto muy parecido a una reflex, pero bueno, en el apartado, por ejemplo, del vídeo, que esta cámara graba en 4K, 4K que hay varios tipos, el DCI que es 4996 x 2160 y que también graba lo que muchas cámaras que hay que grabar en 4K, lo que se llamaría el Ultra HD o UHD, que sería 3840 x 2160, pues esta cámara graba en 4K, lo que sería el estándar DCI también, aparte del Ultra HD. Como veis, con un visor electrónico, con sensor de cercanía para que se apague pantalla trasera que es negativo, como veis, se puede poner como vosotros queráis, con un botón dedicado para grabación, también para enfoque automático manual, tenéis en esta cámara de todo, accesos directos, ruedas, las dos ruedas, una frontal y otra posterior, para ver esos ajustes. Ya viene para una ranura SD, separada de lo que es la batería, que esta batería es, como veis, un tamaño bastante más grande que suele venir con otras cámaras de Panasonic, de micro 4 tercios, y eso, muchos diales para Rafa o foto a foto, temporizador, lo que queráis. Entonces, pues, esta cámara viene con una rueda de los modos, con este pequeño seguro, digamos, que impide que, si tenéis, por ejemplo, modo vídeo, lo ponéis y no se puede mover. Accesos directos para liso, balance de blancos, lo que queráis. Y el encendido, como siempre, en estas cámaras es muy rápido. En este caso no tiene tarjeta, pero tenéis en los menús, pues, todo lo que queráis. Esto es para personalizar los menús, para configurarlos, esto es para reproducciones, incluso procesador RAW, para el vídeo, que podéis elegir el tipo de vídeo que queréis. Y si lo ponemos en modo foto, pues, en el menú, pues, aparecerá otro nuevo menú para todo lo que son configuración de resoluciones, bracketing, de todo. Un menú que es el típico que suele traer Panasonic. Y, qué deciros, que el vídeo de esta cámara es muy bueno, me ha encantado. Incluso tenéis, para poner cascos, seguimiento del audio que grabéis, y como no, también para poner micrófono, que está aquí arriba. Y estas dos de abajo, bueno, HDMI, micro HDMI, perdón. Puedo anotar al ordenador por el micro USB. Pues luego os digo, una cámara que a mí me ha gustado mucho. En calidad de vídeo es muy, muy buena. Y fotografía, pues, cumple bien la calidad que podéis esperar este tipo de cámaras en fotografías de 16 megapíxeles de sensor. Y el único punto débil, tampoco es que sea muy resaltable, pero en comparación con otras cámaras, pues, los valores ISO, que se nota que aparece un poquitín de ruido. Por ejemplo, yo que estoy acostumbrado a la 6D, pues, la 6D rinde bastante bien a altos ISO. Y eso, comparándola con esta, pues, pues se nota. No se puede comparar tampoco la 6D con la Sony A7S, que parece que es una bestia de ISOs muy altos. Pero bueno, esta es la Panasonic H4 y espero poder enseñaros la, el review, pues, dentro de muy poco. Nos vemos.